Esta es la bici, es una bici de un centro comercial, en realidad de un gimnasio. Empezó a llover hartísimo, siempre pasa, siempre pasa, el día es súper bonito y empieza a llover. Bueno, aquí yo estoy en la ciclovía de Bogotá, como pueden ver hay mucha gente montando bici. Ahorita estoy en el Parque Nacional, es un parque grandísimo, que viene mucha gente conociendo por muy buenas cosas, por lo que es tan grande y solo. Y aquí la gente viene a hacer ejercicio, a bailar, de todo. Estoy en la ciclovía, pero este video no es acerca de la ciclovía, es acerca de los murales grafitis que más me gustan y siento que muchos cuentan hartas cosas de Bogotá. Grafitis no son solo grafitis, son historia y también pues como que los modernos también son muy chéveres porque son críticas a bastantes cosas. Basta de hablar y aquí está uno de los grafitis de mi artista favorito que se llama Saco Vasco, entonces es el que está acá atrás, es increíble. La verdad llegué aquí porque alguien en Instagram me hizo el favor de decirme dónde quedaba. Bueno, me dio un poquito más la dirección, pero aquí llegué. Préxima con 47. Es increíble, es Subo y Saco Vasco, es muy bonito. Aquí está la cicla del Smart y este es el grafitis de Saco Vasco y Subo, es de verdad un ilustrador increíble. Acá hay otro mural que es el que se encuentra en la parte de atrás, que es para la primera línea y entonces la séptima está llena de murales, grafitis, pero esos en particular son debido a las protestas. Murales, grafitis 2021, muy relacionados con crítica política, movimiento estudiantil, movimiento social, movimiento de jóvenes, hijo puto, muy rápido. Este es otro de mis artistas favoritos, R, y los grafitis son muy de mujeres, son mujeres, aquí hay mujeres en bici. Este que está justamente aquí atrás, que es como de la mano campesina, la gente que cultiva la tierra. Este específicamente, digamos que lo descubrí mientras vivía por aquí, por el parque de los hippies, y pues eso también es otra razón por la cual la gente hace sus grafitis. Y es también para sensibilizar y como para pelear un poquito sobre la gente que cultiva la tierra. Entonces esa es otra muy común en los grafitis. Esas, si no se mal, es por la mesa de grafitis de Chapi. Bueno, no mural, pero sí arte en la calle es estos muñequitos, pues como personas. Este es el número 5609, están alrededor de todo Bogotá, bueno, en gran parte de Bogotá, y hace referencia. Y hace referencia como a los falsos positivos, entonces personas que nunca aparecieron, que se desconoce. Digamos, muchas cosas de ellos, como sus nombres, etcétera, y quiénes eran. Y pues es como lo que también empezó con los paros. Yo creo que el paro ha marcado mucho el arte callejero, grafitis, en este año. Por aquí pasando por una iglesia, pues yo sabía que estamos celebrando amor y amistad en Colombia, pero no sabía que hacían una misa por eso. Bueno, es la misa del amor y la amistad. Y hablando de grafitis monumentales, pues no puede pasar por desapercibir la universidad pedagógica, que es una universidad pública pedagógica. Y está rodeada toda la universidad de grafitis, de movimientos estudiantiles como este que está aquí, de estudiantes o personas que han pasado por la universidad y han sufrido injusticias, políticas, sociales, etcétera. Aquí están una de mis murales favoritos. Es por Chica Dania, creo. Bueno, no sé, Chico Dania no alcanzo a ver, pero es muy lindo. Ay, otra vez, estos pinches Transmilenios. Es este. Es el que está aquí, de los niños en esta casa viejita. Ay, no, es muy bonito. Me encanta. Pinche Transmilenio. Ay, ¿se acuerdan las figuras de las personas, las siluetes de las personas que les había mostrado, de las personas desaparecidas que ahora están pintadas en el suelo? Bueno, estoy re lejos de donde el lugar. Y miren, todavía están por acá. O sea, todo es una cosa re loca. Creo que este solamente es, este es mural nuevo. Tengo que basarlo porque no lo conozco. Es como de una chica con una birra en la mano, cerveza, pola. Y es por Toxico, ¿no? Toxicomano. Toxicomano. Ah, Toxicomano. Ahorita estoy en el barrio de las Galerías, donde se hace el famoso Open San Felipe, que es un festival de arte súper chévere. Ese barrio es un barrio común y corriente de Bogotá. Más horrible no puede ser. Y atrás, pues como ven, están las casas como con murales. Aquí hay también otro mural. Hay uno que es súper bonito, se los voy a mostrar ahorita. Esta es otra esquina llena de grafitis. Veamos, como ven acá, hace mucha referencia al SMAT, la policía. Acá también. Vemos que este, el de allá, debe ser de Toxicomano. Ay, sí, sí es. Ya tú aprendes a reconocerlos. El aguardiente. Me estás volviéndolo. Ay, no, está muy chévere. Este es súper importante. La cara de esa persona. Yo creo que la reconocen muchos jóvenes porque... Ay, marica. Esa chica que está ahí me hace recordar un tiempo en el que mis amigas posaban así. Bueno, mis amigas no. Chicas posaban así. Yo no. Yo creo que este ya es el último grafiti que voy a mostrar. Este es como el tipo de grafitis fancy. ¿Por qué fancy? Porque son los que usan el Banco de Bogotá, los centros comerciales. Este creo que es por ledaña. Y son los que son bonitos que usan las empresas. Sin embargo, obviamente, es como salir de la informalidad del arte callejero. Obviamente, es un logro grande. Sino que siento como que están en todas partes. O sea, literal, no tiene éxito. Carulla, todas las instituciones. Entonces, como que ya se vuelve no tan callejero, sino como más fancy. Bueno, acabo de entregar la bici. Acá en ese centro comercial donde me la prestaron. Ay, no. Estoy matada, de verdad. Mis piernitas ya no pueden más. Iba a ir al centro y luego dije, no. Pero bueno, quería decir que la chica de acá que presta las bicis. Ay, no. Es un amor. Lady, muchas gracias por todo. Adiós.